¿Cuáles son las ventajas de la observación de aves? Una de las ventajas de la observación de aves es que prácticamente no se necesita mucho equipo o mucha tecnología. Uno puede ir a cualquier lado y siempre va a haber aves. Vamos a decir, en el caso aquí de nosotros, en Monterrey, tenemos bastantes áreas donde se pueden observar aves. Nuevo León, con las montañas, hay presas, hay muchos hábitats para las aves. Prácticamente en Nuevo León se pueden observar más de 400 especies de aves de las 1,100 que hay en México. Es una muy buena zona para la observación. Y otra de las grandes ventajas es que se puede hacer en familia. O sea, no se necesita ir a un lugar, a un campo especial, sino que se puede hacer prácticamente en cualquier área libre, en un rancho, en Chipinque, en un parque, en la Alameda. En cualquier lado se puede hacer fácilmente. Desgraciadamente en México no está tan, tan desarrollada. En Estados Unidos es una pasión muy grande. En Europa no se diga. O sea, en toda Europa hay casi las mismas aves que se ven en Nuevo León. Y ahí hay mucho más pasión por las aves. Aquí en Nuevo León o en México no se ha desarrollado. Se está generando mucho el ambiente de la observación. Yo he ido a observar aves, por decirte algo, a Oaxaca y contrato un guía de allá. Y he sido el primer mexicano que lo contrata. Él está prácticamente ocupado todos los días del año, pero con puros extranjeros. Se necesita prácticamente unos binoculares, si los quiere uno ver más cerca. Y existen guías de aves. O sea, se empieza a identificar las guías de aves, hay listados. Y entonces uno empieza a llevar sus récords de qué aves han visto, cuántas han observado. Hay gente que en la práctica va desarrollándose y empieza a identificar las especies. Se puede considerar el área urbana, incluyendo la Sierra Madre o el Chipinque, el Cerro La Silla, las Mitras. Se pueden observar alrededor de 300 especies. En Nuevo León como unas 420. En México unas 1.100. Y en el mundo hay cerca de 10.000 especies de aves en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.